Mi nombre es Edwin Mora Guevara, soy costarricense, soy de origen metodista, de la iglesia metodista y trabajo aquí en la Universidad Bíblica Latinoamericana desde hace 31 años como docente de teología práctica y ahora ocupo el cargo de vicerrector académico. Tengo un doctorado en psicología y tengo una maestría en ciencias teológicas. ¿Qué es lo religioso? No tiene que seguir al pie de la letra, sino que tiene que tratar de interpretar el texto en su contexto. Un famoso predicador cubano, Cecilia Orastía, decía que el texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, es un pretexto para afirmar lo que yo quiera. La espiritualidad es parte constitutiva del ser humano, una dimensión tanto biológica, psicológica, social, como espiritual también nos constituye y le da sentido a nuestra vida, aunque no creamos en Dios inclusive. Debemos abrir la mente para buscar aquellos caminos donde la espiritualidad no sea tóxica, sino que sea una espiritualidad liberadora, una espiritualidad que me permita vivir, bien vivir y que me permita vivir no solo en paz y tranquilo conmigo mismo, sino con los demás y con mi entorno. Busquen donde se habla de la Biblia de una forma liberadora y transformadora, para que así puedan ver que hay varios puntos de vista y no solo uno. Recordar, como decía un amigo docente de teología, que todos los puntos de vista son la vista de un punto. Entonces, recordar entonces que debemos abrir nuestras expectativas y horizontes para crecer. Yo soy Elizabeth Cook, soy rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica y soy profesora de Biblia, de interpretación bíblica y de Antiguo Testamento. Hay muchas personas que hemos, porque yo fui una de ellas, aprendido a leer la Biblia de manera muy literal y a buscar respuestas para situaciones modernas en la Biblia. No tomamos en cuenta, y ahí está el asunto, de que la Biblia, los textos que componen la Biblia, se escribieron en un tiempo muy, muy lejano al nuestro, en una cultura muy, muy lejana a la nuestra. Entonces, para poder interpretar la Biblia y realmente entender su sentido, necesitamos entender ese contexto y entender por qué y para quiénes y para qué se escribieron esos textos. Entonces, es un primer paso para poder realmente leer la Biblia, entenderla y luego dialogar con ese texto desde nuestra realidad hoy. Van a haber cosas con las que no hay coincidencia, porque en el mundo de la Biblia estamos previo a los derechos humanos, estamos previo a los derechos de las mujeres. Leemos el texto y creemos que entendemos lo que está diciendo y lo usamos como una arma. Y muchas veces no nos damos cuenta de que nuestra forma de leer el texto le está haciendo daño a otras personas. Nosotros podemos defender cualquier postura o inclusive negar cualquier postura sacando versículos de su contexto. Entonces, si realmente queremos apelar a la Biblia, necesitamos respetar la Biblia, respetar los textos y no sacarlos de su contexto. No podemos leer un versículo y decir que eso apoya una postura. Necesitamos entender de qué forma parte este versículo, por qué está ahí, a qué se refiere y luego entender por qué se escribió y en qué contexto. De todas las partes necesitamos ser un poco más vulnerables, más abiertos y abiertas al diálogo, a escuchar, a pensar en personas, en realidades que viven las diferentes personas y a entendernos, a escuchar, a escuchar y a empezar a acercarnos, pero no a través de las creencias o las ideologías, sino nuestras vivencias. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué buscamos? ¿Qué tenemos en común? ¿Por qué podemos luchar juntos y juntas? Y yo creo que la única forma de superar esas brechas es dialogando, conociendo, tratando de entender.